El gobernador del Oro, Carlos Zambrano, posesionó como nuevo intendente general de policía a Jaime Cedillo. Esto en reemplazo de Danilo Maridueña, quien estaba encargado de esta dependencia. La autoridad se comprometió a trabajar en beneficio del bien común. Mediante un comunicado de prensa emitido por la gobernación del Oro, se informó sobre la posesión de Jaime Cedillo como nuevo intendente general de policía del Oro. Carlos Víctor Zambrano, gobernador de la provincia, posesionó al nuevo intendente general de policía, quien hasta este momento se venía desempeñando en las funciones de comisario primero de policía del Cantón Machala. El representante del Ejecutivo en la provincia pidió al nuevo funcionario que, en el marco de la ley, realizar operativos constantes en cantones y parroquias de la provincia para así garantizar la seguridad de los orenses. La nueva autoridad se comprometió a seguir trabajando en el control y cumplimiento de las políticas públicas que, desde el Ministerio del Interior, se ha dado para los distintos locales de diversión. Cabe recordar que Jaime Cedillo, antes de ser comisario de policía del Cantón Machala, ejerció las funciones de comisario de la mujer y la familia del Cantón Machala. Marta Contento, Noticiero TV Oro.